El Procedero de la Paz 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 ¿Qué pasó? Mira, ya te va llamando ¿Cómo? ¿Espera? ¡A mí te oigo! Hola, Diego! Si quieren me pueden acompañar No, yo no lo creo. ¡Tendente! ¡Cien años de cabrero! Sí, hola Fran. ¿Cómo? ¡Fran! Es mi cabrón más volvado, ¿viste? Que no contemos con él, que no va a venir. Ya te lo digo, no me imagino. Esto tiene muy mal rollo desde el principio. Aquí hay una mano negra. ¿Te sientes igual? Sí, tranquilidad, tranquilidad. No me lo puedo creer. Ahora que hemos llegado a un lugar tranquilo. ¡No es fracaso! A centrarnos. No, 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 no. A centrarnos. Esto. Respiremos y a centrarnos. Esto fue la vieja bruja. Bueno, lo que faltaba. La bruja. Sí, sí, sí. Por favor, ella tiene bruja. ¿Qué bruja? Bueno, y si no hubieran quedado dormidos. ¿Qué hubiera pasado? Si no suena el despertador, nos quedamos dormidos. ¿Cómo no hubiera pasado? Pues si hubiéramos quedado tan a justito en la cama. Claro. Eso que queríais, ¿verdad? Hace la camita. Claro, ni malos olores, ni malos rollos, ni maldiciones, ni maldiciones. ¿Qué maldiciones ni leches? Frank no ha venido. Seguramente él se tomó unas copas de más por la noche y ya está. Y se puede levantar de la cama. Ya te dije que tenías que haber cogido otro. Esto va a salir genial, chicos. Y sobre todo tú me lo dices. Respiren. Vamos a tranquilizarnos, que estamos en un lugar ahora tranquilo y cómodo. Y vamos a hacerlo. ¿Qué desastre de peligro va a salir? Si sale algo. Ya te digo. Yo no lo creo. Yo sí. Confío. Aquí van a leer en esto. Confío. La palabra muy positiva. La palabra muy atravesada. Pero confío. Eso es lo que te querías, que me saliera mal. Es lo que tú quieres. No, no. Siempre. Desde el principio. No empecéis otra vez. Desde el principio. No empecéis otra vez. ¿De qué rollo pasa ahora? De qué rollo era ella. Por eso. No soporta y eso lo que yo he que hablar. Del corto. No, yo no he dicho eso. ¿Qué has dicho tú? No. ¿Lo he dicho yo? Anda. Mira. Hace un simulet. Ya sabemos. Es que entre la cosa. ¿Qué estáis? ¿Qué estáis? Yo no he dicho nada. ¿Ha sido un desastre o no ha sido un desastre? Y ahora verás dónde está el buen rollo. ¿Eh? Ahora dónde está el buen rollo. A ver, dímelo. Ya me lo canta, me lo querís, lecántalo. Esperemos al final y veré que todo va a salir. ¿Tú crees? Sí. Yo confío. En el fondo. Si dicen los perros tempranos, el rabio. Menos mal que os sale una sonrisa. Corrado. No me he conseguido que se vea. Corrado. Y lo velo. Ah, ah, ah. Cuando lo vea, no creo. No llames al frajes ni al canto. No llames porque ellos no te van a ayudar. ¿Sabes lo que te quiere decir? Oh, voy a invitarla a ella. Voy a hacer las armas. Y verás con tu hermana. Y ya confiamos algo porque el corto que es la vaina es asunto. Oye, vamos a nada. Aseito. Encantada, ¿verdad? Esa bonita te encantaba. Me encantaba. Oño, ¿qué va? Corto, dejad de pelear, ya. Si no te vas a pelear. Pero ¿podemos ir en un corto con vosotras dos aquí discutiendo todo el día? A ver, si tenemos un cámara, ¿qué va? ¿Hasta? ¡Hasta! Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.